¡Ey! ¿Se ha empezado o qué? Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Cómo estamos? Mirando hierros en casa Hay cosas que no sé qué son Y la gente no me ayuda Como siempre mis plomos Y mis historias Y mi platita Medallitas Y poco más Esa medalla No sé si es de San Antonio O de quién es Está un poco más clara esta Esta es la caja que atrae más gente Vamos con esto los directos Aquí dentro Claro, Riera En Vista de ser De abono Bueno, ¿qué tal, señores? Bueno, ¿qué tal, señores? Alfredo Sebarria, ¿qué tal, señor? Saludo de Barcelona Guille, ¿qué tal, señor? A ver si el Guille anima a la gente que aprieta la pantalla Solo corazones No hace falta regalos Solo corazones para la gente Venga Estoy enseñando un poquito de mis cosas de plomo No sé si las han visto Algunos que las han visto ya muchas veces Pero tengo más cosas para enseñar Esto es registro de no sé qué sanitario ¿La problema se puede detectar o qué? Esto es... Esto te armas, ¿no? Sí David, sí, son precintos Son precintos Recintos de plomo Tengo unos cuantos Unos más chulos Y otros menos chulos Algunos son guapísimos Recintos de cajas Esto sale de la montaña De la tierra Sí, tengo un montón Cacharros, hierros Y plomos Esto son laditos de plomo Soldaditos de caballitos De plomo Algunos más interesantes Y otros menos Raros Esta máquina de tren de plomo Le falta un cacho aquí La han pegado un bocado Y los caballos Típicos de plomo Espectacular Son chulísimos Este era rojo Por lo menos la silla de montaña Bastones de plomo Pizas así un poquitín Hierros, hierros Y hebillas Hay botones Que se saca Todos los botones Por aquí Botones antiguos Otros y medallitas Esta medalla O que me ha dado la medalla esta Y botoncito De muchas clases Están interesantes Este es muy feo Pero si no tengo que poner algo Esto es de Cooperativa Uff Aquí hay los botones Es Y malaverías Es Carabineros Y más del ejército Por aquí Este es un número A invitar A invitar a tus amigos A invitar al live No sé cómo se hace Anclar este comentario A 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 De golpe Algo Que no sé a qué He estado hoy En Ahora por fin Me puedo conectar A un directo Hola por fin Pues Js Que tal No sabes a pitar Miguel González Te respondo Ya es de noche He salido Antes He ido a la montaña Hasta mañana He estado en el Por el Pujmar Y el suelo estaba Durísimo El suelo estaba Estaba congelado Estaba congelado Estábamos a A menos 3 Menos 4 grados Y Sensación térmica Menos 7 Menos 10 Con lo cual Era complicado Pero bueno Me ha dado por ir Al Pujmar Pues si hay que hubiera Minas ahí Que yo iba Hace muchísimos años De una vuelta La total Queríamos ver la nieve Vamos allá arriba Pero nada Mucho frío Y el suelo durísimo El suelo estaba congelado Claro El suelo estaba como una piedra Ah Hostia Gracias Gracias para las rosas ¿Y eso? Madre mía Primer regalo Y De muchos A ver ¿Dónde estás? Te voy a seguir Te voy a mirar Un regalador No hay descripción corta Polines Todas las rosas Por Te voy a ir a la cárcel Es que viene Cine A donador El top 1 Y tanto Estoy flipando ¿Eh? JS Merece Mira Voy a preparar la botella Para llenarlo de rosas Miguel González ¿Tú sabes a pitar o no? A ver Miguel Me abruma Tanta rosa Muchas gracias JS 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 Hola Por fin Madre mía Envido 450 rosas Joder Joder Gracias JS JS Pero merezco Hostia Un murazo Un murazo lo que puede Hay algunos que son Más fantasía que otros Pero me lo paso bien Me lo paso bien Me lo paso bien Me enseñaré villas Y... 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 Joder Si Vas a hacerlo bien ¿Por qué sube tanta rosa? Flipo Luego la gente preguntaba Sobre monedas un poco más Más antiguas Si tengo Aquí una Pero voy a ir ya Que me regalan mis hijos Joder Joder Macho Pues sin conocerte apenas Pues ves que te conectando los directos Y ya vamos hablando Un placer Un abrazo Disfruto 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 con los vídeos Ahora está dando la tata Con la pantalla Eso no he visto hoy en mi vida Es que ni muchos directos Que he visto Ves Primer regalo 450 rosas Gracias A ver que se cuenta Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Venime Aquí estamos Estamos aquí Un ratito Sí Yo también Me acaban de donar 450 rosas Hostia que guay tío Me he quedado muerto Si es que no me han donado nunca nada Y me han donado 450 rosas Eso está guay Hola Diego ¿Qué tal? ¿Se empieza? Poco a poco No sé si ¿Ha sido a detectar hoy o qué? Sí he ido a Al Puismal Bueno al Puismal No a la montaña de Puismal Pero a la zona de por allí Te he visto Puede ser que te he visto Que había como Una columna Así romana o algo ¿O no? No había Había mucha nieve Me he podido intentar hacer un directo Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Sí Me he intentado hacer un directo Ha sido imposible Porque la tierra estaba Congelada Y luego no teníamos casi cobertura Y hemos ido al final A ver un pueblo Muy chulo a Keral Que está por la zona Y ahí Bueno Estábamos en la sensación térmica Menos 7 Menos 8 grados O sea Era increíble estar ahí Buah Qué frío, ¿no? Estábamos helados Aquí estamos a 5 grados Imagínate Claro, para allá estábamos A menos 2, menos 3 Y sensación térmica Menos 7, menos 11 Hemos llegado a la última hora Vaya tela Con el viento No, no, se cortaba la respiración Ya te digo yo No, no, sí He visto un rato Pero estaba viendo que había nieve Te he saludado Pero se ha cortado O sea, que así enganchado Y se ha cortado Claro, es que ahí es el problema Y he estado por esa zona Aquí de Don Valle Porque había una antigua mina allí Antigua mina Creo que era de De Pirita O de Pizarra O algo así Y la conocía Hace 30 años Y va a ser un vistazo Y va a estar Alegrí Un sitio donde hay También con nombre por allí Pero que va Aquí era imposible Entre el frío que hacía La conexión Las manos heladas Mira Vámonos al pueblo A tomarnos un café con leche Pues sí Lo mejor que has hecho Tío Porque si no te quedas ahí Tieso Luego mañana Sí que saldría Un rato Estoy aquí enseñando Alguna cosita De las cajas mías No sé si las has visto ¿No? Si las has visto Las cajitas mías Tengo por ahí por casa ¿Qué pasada? Yo estoy un poquito Y aquí estamos No sé qué me pasa De la garrota El frío que hace Bueno Claro, es que sudas Luego frío Y al final te gustipas Sí, tío Están echando mis plomos Y se ha enganchado Un chaval O sea, un chaval J, es un placer Y nada Me han regalado eso Cuando era 50 rosas Ha sido muy curioso Qué guay Luego eso lo puedes pasar En monedas Lo sabes, ¿no? No No, pues lo puedes pasar En monedas Y si tienes Bizum Te lo puedes cobrar En Bizum Cuando tengas muchas monedas Ah, vale, vale Ya lo miraré A veces yo tengo Yo regaladores tengo Un poco O sea, ya te digo yo Ya te comenté Poco a poco A veces, hostia A veces Hemos solo estado aquí Desde casa Hemos 400 y pico O sea que Buah Qué pasada Entretenido Pero luego, claro No dan corazones Pues la gente No hay corazones Y la gente Pues bueno Para mí lo que Lo que me deja El guillén El guíde Que es de los fijos Y Diego también Que lo conozco Son gente De un maja Y me enseñan Dos rastitos De aquí viejos Y eso Tú me te has puesto Una foto y ya está Hoy no se hace nada En directo Aquello raro No, porque estoy Un poco así Tocado de la garganta Vale Entonces Tengo mala cara Y no me apetece mucho Y a ver Quién hay por aquí En directo ¿Quieres hacer una batallita? Hacemos una batallita Mientras hablamos Venga A ver Ya se ha ganado Pero bueno La gente se entretiene No puedo poner cofre Gente Te lo digo ya Tito me ha castigado Otra vez Me tiene castigado No sé por qué ¿Y eso por qué te ha castigado? No me deja poner cofres No sé por qué Hay días que sí Y días que no me deja Ajá Ahí está Alfredo Buenas tardes a todos Desde Valencia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes A los 58 De Barcelona Guau Que pasada Desirando cositas Solamente que te toquen La pantallita Ya me ganas Sí Porque Oye Tocadme la pantallita Que dice que le gano Sí, claro Tocando pantallita Tiquitiqui a la pantalla Seguro que ganáis Me quita el win Un win ¿Qué significa? Un win ¿Qué significa Que yo lo sepa? De una batalla He ganado una batalla Y mando un win Si ganas dos batallas Te dan dos wins Y vas subiendo Ah Claro Vale, vale Pues yo tengo dos wins ¿Por qué tengo dos wins? Porque has ganado dos batallas Ah, vale Yo te las puedo quitar ahora Si te gano Te quito dos wins Vale, vale Necesitamos regaladores Y compartir Vale, vale, vale Pues a mí nadie me regala nada Hombre, llegará alguno Te echará algo Ni la familia Es que ni la familia Que la tengo aquí en casa Me regala nada Son muy tacañas la gente Sí, verdad Bueno, pero el chico este Que me ha dado un montón De cositas de tal Me ha dejado un fin Y un día estaba haciendo Un directo Y de repente llega uno Y hace pum Y me tira un tren Que eso vale una No sé lo que va a traer Y me quedé flipado Y digo Vaya tela Un tren que me tiró Sí, yo he visto aquí Veo que le pone Un regalador Con 150 rosas Digo Hostia, me ha dejado Como fuera de juego ¿Me entiendes? Sí, pues son muchas rosas 400 Sí, sí Me queda alucinado Pues sí, eso es bueno Que te vayan echando regalos Y luego Luego pases un par de meses Lo conviertes en dinero Y ya está Ah Vale A mis equipos Estoy buscando a ver Quien me patrocina un poco Para el tema de La detección ¿Sí? ¿Por qué no miras Hablas con Eurodetección Creo que es de Madrid Eurodetección de Madrid Y también está En Barcelona Hay otro Tú miras en internet Sí, no En Barcelona Hay uno que ya Me puse en contacto con ellos O Chrome Sí, yo estuve hablando Pero dice Es que tienes que salir mucho Y entonces Si no sales mucho Y haces muchos vídeos No te podemos patrocinar Bueno Digo Es que Aquí en Valencia Hace mucho frío Mal tiempo Y Mira, ya te están regalando Sí, aquí Aquí ya Mira, mira, mira 37, 38, 39, 40 40 flores Qué guay Joder La gente Veníos a mí también un poquito Buenas noches Afrento, ¿cómo estás? Ahí está el tío Fernando El tío de Jesús Detector de Natales Sí De Cantabria Está aquí ¿En tu canal? Sí, mi canal está aquí Puedes saludarle Seguir también a Pedro Hola, ¿qué tal? El tío Fernando Es la OCE también, ¿eh? Sí, es una caña, ¿eh? Aprendió con Jesús Qué gracia hace, tío Sí, aprendió con Jesús Ahora Le compró un Un 450, creo que es Un mineral Un Banky, ¿no? Un Banky, sí Sí Y es un Es un Máquina ahora Sí, sí Hola, Pedro Hola, Pedro Te dije Hola, hola Seguir a Pedro Gente también Qué buen chaval Ahí estamos, ¿no? Ahí está también Yo tenía a Jesús como O sea, el tema del TikTok Como referencia, ¿eh? Porque yo cuando empecé En el TikTok Jesús tenía 300 y pico mil seguidores Sí Y digo Hostia, qué pasada Y luego ya, claro No sé por qué pegué yo Los mazos que pegué Pero Pues ya digo Hostia, con Jesús Qué bien lo hace Sí Mira, Guile Me sigue regalando flores Jesús es una máquina También Un detector El primero que vi Creo que fue Jesús En TikTok Y luego Exacto Sí, sí, sí Sí, sí Y luego ya empecé a ver gente Pero a mí ya me gustaba El detector de metales Ya tenía ahí uno Pero antiguo De esos De los primeros que sacaron Lo que pasa es que Iba muy mal Y me compré ya El Eric Garrett 200 Bueno 200 200 sí Te están regalando Madre mía Qué palizo Me ha dado Sí, tío 100 puntos Lo han metido aquí de golpe Muy guay Eso mola Este Guile Guile que ha querido Hola Alfredo Hola a todos Buenas tardes Gente Tiquitique la pantalla Eso El tiquitique la pantalla Yo tengo 82 me gusta El solo Me gusta 82 Yo cuando estoy con el Que estoy controlando A veces el canal De vaciamos El Tony Sí Le doy 50 A veces a la pantalla Y el mío Solo hay 600 Porque el Tony Mira que tiene gente Que se mete con él Buah Mogollón Tony es una máquina también A mí me gusta Yo cuando hace Dos vídeos Sí que va por Buscando por los mercadillos A mí me encanta también Lo veo Sí Mira me ha quitado el win Gente Se nota que no pongo el cofre No me ayudáis Ahora que hago Respondió ¿Aceptar otra vez? Sí, aceptas Hasta cuando tú quieras Cuando ya te canses Dices Ya no quiero hacer más Y te vas Vale, vale Tengo tres wins Vale, ahora te comprendo Te acabo de quitar a uno A tu batalla Vale, vale Claro Luego habrá alguno Que te echará para hacer batallas Si te echa alguna persona Que no soy yo Aceptas o no aceptas Ya eso es lo que tú quieras Vale, vale ¿Sabes? Y así poco a poco Vamos aprendiendo Sí que se conectan Se conectan mucha gente Que no conozco Y no les digo Lo rechazo Lo rechazo Pues Cógelos Así te van conociendo Así que si se faltan O algo Cógelos Y los cortas Vale, vale ¿Sabes? Así poco a poco Tú lo Yo no sé Cuando te digan Aceptas Lo aceptas Y ves que buena persona Y se porta bien Pues tú coges Y sigues con él Ajá Tienes que se raya O son críos O cosas de esas Coges y cortas Vale, vale Vale ¿Qué se hacen aquí los Como mola Los cabellitos Son muñequitos, ¿no? Muñequitos de plomo Ah, qué guay De las tierras Yo tengo aquí Yo tengo un montón aquí De plomos y cosas de esas Es cuestión de enseñarlas O la gente le Bueno, las creo que a la gente le gusta Aquí yo tengo la plata de este año La plata de este año Sí, qué guay Siempre medallitas Y historias de esas Este anillo es guapo Es de plata Que se ve muy antiguo Pero La gente le gusta que contestes Es que No he visto los comentarios ¿Sabes? A mí no me han dicho comentarios No me han hecho nada Es que la gente Es muy silenciosa Sí Lo que pasa es que Estoy mirando aquí cosas Y cuando me doy cuenta Ya han pasado los comentarios Vale, vale Estamos tocados todos De la garganta, ¿eh? Hombre, tío Yo, tío, que he pasado hoy Hoy frío, ¿eh? Sí Lo que pasa es que también tengo Hola, más Yo tengo Tengo un poco de asma ¡El tío Fernando! ¿Se ha ido contigo? Sí, tengo al tío Fernando aquí, tío A ver si lo estoy siguiendo Pues lo sigo, tío Fernando Claro, hombre Seguirte, Fernando ¿Qué tal, señor? Máquina Ah, que subiese y lo sigo Casi de los inicios, ¿no? Bueno, no sé Pedro, hola Fernando Pues mira Estoy enseñando cositas aquí Al público de esa tarra Que sacamos aquí Por Cataluña O Barcelona Hasta rica Y Sevillas Y Castabelli Y Campana Ya luego he salido al suelo Te se van a poner a un botón Estoy todo el día buscando trastos Tendrás un armario Para todos los trastos, ¿no? Sí, tengo un cofre incluso Gracias, tío Eh, Fernando Mira Tengo hasta un cofre en el suelo ahí Con más cacharros dentro Mira Oscuro Esto lo ordeno Sí que tengo Tengo, claro, tantos años Esto es las cositas Que he ido sacando del local Tengo un local Que guardo estanterías de cacharros ¿Y cuántos años llevas detectando? Eh, veintitantos Buah Qué pasadas Ah, veintipico de años, claro Si realmente Pongo a mirar Si a veces No te voy a buscar Yo un cordón Que tengo lleno de anillos Y creo que lo he perdido O sea, fíjate Sí que hago caso a las cosas Pero las cosas que Que menos gusto Lo que sea Por lo mejor no las guardo Mira, esto, por ejemplo Es una Lo de que es plata y tal Si esto contra la playa Pero el resto es muy guardante Y sobre todo muy regalando Regalo bastantes cosas Mira qué detector Más bueno Ese está guapo, eh Joder, tío Sí, sí Ese es el que llevaba yo antes Un pepinaco Sí, señor El equinocos 800 o 600 No sé, aquí no veo bien 800, 800 800 Joder Sí Ese es una máquina Sí Es de los mejorcitos que hay, eh Sí, 800 Luego 600 Todos estos son muy buenos Y luego el Bankis El 450 Todo eso Yo me tengo que comprar uno nuevo El chef Hernández dice que le han pedido Monedas para llevar a Rota Cádiz Concurso de los pititos Los pititos Los pititos son la sociedad de las mejores que hay, eh Dicen Los pititos Sí Sí Aquí también han hecho concursos en Valencia Los pititos Ah, sí Hasta ahí llegan también Sí Aquí en Albora Ya En posa playa Ahí tenéis la Una famosa de De cómo se llama esto De La patacona De sociedad Aquí La famosa Sí En Valencia Es que Es que yo no hago caso No, no Es que no me gusta ir a detectar con más gente Voy a mi rollo Yo no me entero Claro No hago concursos Sin nada de eso El tío Fernando dice que es de las mejores Las pititos van a A todos lados, sí ¿Te acepto? Sí, ¿no? Acepta Sí Hacemos la última Vale Tres, ¿no? Vale Tengo la tos ya Cuando yo un rato Hablándome se pone estos A lo mejor de marzo Vamos a Cádiz En marzo Hostia, a Cádiz, tío Si tuvieras más cerca, joder Pero es que Cádiz es una paliza, eh Cádiz, sí Cádiz es una paliza Ya me gustaría Por lo menos conocerlos en persona A A Jesús y Cuando vayan por Barcelona Cuando vayan por Barcelona Que te llamen Hombre, claro Sí, sí Claro Mira la gente tiquitiqui a la pantalla Mira qué cosas más chulas tienen Mira, mira la tiquitiqui a la pantalla La gente no sé Bueno, tengo un poco conectados, eh Tengo 18 Y está la cosa Está la gente durmiendo Está la gente de fiesta, los míos Bueno, yo tengo dos solos Hostia Yo tengo pocos, también Yo tengo, mira que anillaco Había uno parecido al pirata Que estaba el pirata haciendo directos ahora Sí Mira, es mío Ya verás Te voy a poner que me encontré yo ¿Eh? Pasa que no es este anillo tan pequeño Que le cabría Porque no me cabe la punta al dedo No encuentro Así que todo me desvallé Es una publicación No me dejás ponerlo Hace que es muy grande, eh Gracias Me han dicho Manda un me gusta por ahí Creo que no los veo Vamos a ver Vamos a ver Hace que no cargase los A ver Vamos aquí Valencia La gente Tiquitiqui a la pantalla Compartimos Tocando más pantallas Iremos a Barcelona Y a Valencia Porque, hombre Es que Fernando Si vais a Barcelona No dudéis Se pega un montón Que, tío Mira, hoy estuve con Con Pirata Que estuvo por aquí Estoy muy seguro De la playa Detestado un rato Un majo Estoy tan choquemenda Porque así No éramos a Gusita Detestar con él también Y aquí haremos lo mismo Barcelona y Valencia Vas a hacer la ruta A ver, Bacalao Estamos ahí A ver quién Quién era más cañero Valencia o Ahora van a sacar Una película De la ruta De Bacalao Sí, sí, sí En Valencia Yo me voy Y no la ruta De Bacalao Pero sí que me movía Un poco En los Asterau Y sí me movía Sí Yo me hacía la ruta Sí, sí Me recorría Espiral Espiral Spook Chocolate, ¿no? Chocolate Masías Todas Sí, sí Pasé yo por aquí Yo iba al Blue Iba a la Finca Íbamos al 4 Estos sitios diferentes ¿Y aquí en Valencia Nos vinieron? Así a detectar A Valencia no ¿Qué te parece? Y eso que estuve en Viver Que te lo comenté Porque ahí tengo Una familia mía Y no me llevé Por el campo Por el campo No sé si te dejan Aquí Yo pregunté Al War Y me dijeron Que por aquí Tuviese cuidado En campo no Solo en playa Y antes era con permiso Ya era de igual El permiso Dicen No Yo voy a ir A la playa A detectar Solo Claro No me dejan Detectar Por el campo Si no Me gusta más el campo Mañana Según me levante Según el viento Que haga Veremos a él Para donde voy Saler playa Al campo Tiquitiqui A la pantalla Angelita Buenas noches Angelita Alfredo Seberría Alfredo estaba por aquí Estaba en el mío Os dejo Vale Fernando Cuando estés por Varna Pegad un toque O sea Jesús Si que alguna vez Me conecto con él Ahora contigo Tío Fernando Que tiene 9000 seguidores ya El tío Fernando ¿Cuánto hace que está puesto En TikTok ahora? Llevará No sé Creo que Dos o tres años Ajá Un año Es que no sé Yo sé que iba con Jesús Lleva tiempo con Jesús Detectando Sí Fernando ¿Cuánto tiempo llevas tú Con Jesús detectando? A ver me lo dirá Un año Un año Un año El tío Fernando Hola Vale Te saludo por aquí Alfredo Echevarría Sí Pero aprendió pronto Él lleva con su detector solo Buscando Y saca cada cosa Que no veas Sí Sí Me ha comentado Que se acuerdan Y yo con el mío Que he enseñado ahora Sí Yo tengo uno igual Pero con una zafiro azul O algo así Yo vine trayendo cosas Pero claro Si no tengo todo Del otro lado Porque en casa En casa Como comprendería Estas cosas No me deja tenerlas Porque si no Es que me echan de casa Igual que mi mujer Mi mujer meto algo Y dice Ves sacando otros Claro Yo por ejemplo Tengo una habitación Que es mía ¿Vale? Pero mía No puede decir que es mía Pero mira Ahí me dejas un rincón Y ves Ya tengo toda la estantería llena Es guay Más estantería La gente Tiqui tiqui Me gusta ordenar Sí que es verdad Ahora he perdido yo Ya te he llevado los wins Me llevo un win Sí Ah vale Venga Pues nada No se junta mucha gente Lo tenemos que dejar ¿Vale? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? Yo sé No más tarde me conectaré A lo mejor a las 10 y media 11 me conecto A ver cómo está la gente Pues ya sabes Si alguien te echa Para hacer batalla Lo coges Y así te conocen Te van conociendo Venga estupendo Sí, sí Vale un saludo Pedro Vale Nos vemos Venga nos vemos Un abrazo a todos Hasta luego Bueno he echado Una batallita Está divertida Me han regalado Un montón de rosas Y bueno al final He perdido un win Sin ganar uno Me queda como estaba Que no sé lo que son Los wins todavía Pero bueno Pero si me ha comentado Son las batallas ganadas Está divertido Bueno Voy y luego Me conectaré A eso de las 11 así Vale a ver cómo está el tema Voy a ver si Hicen alguna cosa Vale